Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Te abrimos nuestro corazón, desde hoy serás mi hermano. Alabemos al Señor, elevando nuestras manos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con alegría venimos en esta Eucaristía a dar gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad que nos concede de acercarnos a Él en la escucha de Su Palabra y en la comunión con Él en la Eucaristía. También damos gracias por su inmenso amor para con cada uno de nosotros. Queremos de forma especial ofrecer esta Eucaristía por los siguientes difuntos. Por Monseñor Agripino Núñez Collado, por el Padre Luis Rosario, por María Márquez, por Juan Antonio Enríquez, por Manuel María Gómez, por Beatriz Mejía de la Cruz, Rafael Alejandro Pérez, Teodora Rodríguez, Manuel de Jesús Gutiérrez, Felipe Rosario, Alba Rosa Martínez, Alicia Guerra, Luis María Merán, Ramona Zapata, Eladio Mercedes. Y también por las intenciones que cada uno de nosotros traemos a esta celebración y ustedes desde sus hogares, pues también pongan sus intenciones en esta Eucaristía para que Jesús pues la lleve hasta nuestro Padre Celestial. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios que nos proponemos celebrar, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores, que le hemos faltado, que le hemos fallado, y cantando con el coro, reconozcamos y pidamos al Señor su piedad y su misericordia. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi dueño y Señor, y quién la casa de mi Padre, para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si esto fuera poco a los ojos de mi dueño y Señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y Señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de tu casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo, yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios. Tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo este bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti. Pues tú, mi dueño y Señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo, para siempre. Palabra de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque lo deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Dichoso el que con vida indachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando su presento Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama No es para ponerla en el candelero No hay nada escondido Sino para que sea descubierto No hay nada oculto Sino para que salga a la luz El que tenga oídos para oír Que oiga Les dijo también Atención a lo que están oyendo La medida que usen La usarán con ustedes Y con creces Porque al que tiene Se le dará Y al que no tiene Se le quitará Hasta lo que tiene Palabras del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Agradecemos a Dios esta palabra que nos regala Agradecemos al diácono La proclamación de este Santo Evangelio A los demás lectores Y a todos ustedes Que nos acompañan aquí Para este encuentro con Cristo Este encuentro con Cristo en su palabra Y fíjense que hermoso lo que nos dice el Señor en el día de hoy David, pues, ya como rey instalado de Israel Llega un momento de su historia En la que se da cuenta Que él tiene un gran palacio Palacio hermoso, grandote Sin embargo, Dios sigue viviendo en la misma arca Que ha vivido todo el tiempo Él dice, pero no puede ser posible Si Dios ha sido el responsable de todo esto ¿Cómo es que yo estoy tan cómodo? Y Dios sigue encerrado en el arca Esta concepción de un Dios físico Un Dios que está ahí encerrado No un Dios que ha querido estar conmigo Nosotros tenemos esa concepción de Dios Y cuando David está preocupado por esta realidad Le dice Dios Mira, tranquilo Que eso no te toca a ti No te corresponde a ti Va a ser uno de tus descendientes Porque yo te prometo Que siempre habrá un descendiente tuyo Sentado en ese reino En ese trono Claro, obviamente Siempre y cuando Pues decidan Pues seguir Mis lineamientos Lo más hermoso Pues es lo que hemos aprendido De David En esta primera lectura Dice David Señor, pero yo no soy digno De que tú me hagas tal gloria De que tú me favorezcas tanto De que tú hagas tal cosa por mí Y después él reconoce algo Y lo escuchamos también En esta misma lectura Es que eso que Dios ha hecho por David No lo ha hecho solo por David O para David Sino que lo ha hecho para su propia gloria y honra Porque qué es lo que ha merecido Que David se encuentre ahí Primero recuerden que a David lo elige Dios No David elige a Dios A David lo elige Dios ¿Por qué? Porque David tenía un corazón Conforme a la voluntad de Dios O sea Que David iba a estar ahí Y estaría ahí Y ha estado ahí Para glorificar a Dios Y es lo mismo que pasa con nosotros Todo lo que Dios nos da Todo lo que Dios nos permite Todos los dones Inclusive todas las pertenencias materiales No son para yo vanagloriarme Es para yo reconocer que es el Señor Quien lo ha hecho Y darle gracia Y darle gloria Y entonces a través de todo lo que yo tengo Pues que Dios sea glorificado Y con razón nos va a decir Jesús en el Evangelio Señor porque ustedes están equivocados Ustedes no saben que al que se le ha dado Se le seguirá dando Y aquel Se le quitará hasta lo que quiere tener Porque es que la lámpara no se ha encendido Para esconderse Los talentos no se nos han dado Para guardarlos Sino para alumbrar Para iluminar Y en la medida que nosotros damos Y en la medida que nosotros compartimos Y en la medida que nosotros compartimos Más tenemos En la medida que nosotros somos bondadosos Mayor bondad recibimos Y es lo que no nos damos cuenta Es lo que no nos damos cuenta La medida que nosotros compartimos Más disfrutamos Más felices somos Más felices somos Y que bueno pues Escuchar al Señor Que nos promete Que nos promete su Su bondad Que nos promete pues Este Seguir Dándonos Inclusive aquello Que no le pedimos Y fíjense que bonito Es cuando nosotros damos Y la satisfacción que sentimos Recuerdo En estos días Cuando A David Ortiz Lo hicieron Lo llevaron al Cooperstown Desde ayer Le hacía una pregunta A un periodista Sobre tres razones Tres cuestiones Que a él le causaban Mucha felicidad Que cuál elegía De esas tres Decía sobre aquella vez Que David Ortiz Dio un palo Para que Boston Ganara La serie Que fue gracias a su hit Que ganaron La fundación Que David Ortiz tiene Y Este recibimiento Del premio De ser elevado Al salón de la fama Dice David Ortiz Tanto ese palo Fue bueno Y eso fue Bastante alegría Para mí Esta oportunidad Que se me da De poder subir Esto no tiene No tiene comparación Pero ayudar a otros Ayudar a otros Eso si es verdad Que no tiene comparación Y es lo que el Señor Nos pide Dios no nos ha puesto A nosotros como luz Para escondernos Para que nos escondamos Al que tiene Se le dará Al que no tiene Se le quitará Hasta lo que cree tener Pero al que tiene Para Dios Al que tiene Para los demás Porque para eso Hemos recibido Pidámosle Al Señor Porque nos dé Su gracia Y su Espíritu Santo Para así como David Poder reconocer Que todo lo que podamos Tener Viene de Dios Y va hacia Dios Es para su gloria Y honra Que así sea Amén Les invito A que nos pongamos De pie Y presentemos Al Señor Nuestras súplicas Nuestras necesidades Como iglesia El que siempre Nos escucha Y está atento A lo que necesitamos Para que Para que el Señor Bendiga a su iglesia De creibilidad Y acierto A sus Pastores Y la renueve Con la fuerza Del Espíritu Santo Oremos Al Señor Para que los que Trabajan en los medios De comunicación social Los programadores De internet Los educadores Y el Estado Contribuyan a transformar Las estructuras sociales Garantizando una formación Integral de la persona En su dimensión humana Religiosa Y social Oremos al Señor Para los que están Angustiados Los que huyen De sus países Por la guerra El hambre O la persecución Y los que viven En condiciones Infrahumanas Descubran la presencia De Dios Que los sostiene Y les promete La vida eterna Oremos al Señor La vida sacerdotal A la vida religiosa A la vida matrimonial Para que el Señor Siga suscitando En los corazones Ese deseo De devolverle a Él Con todo el amor Eso mismo Que Él nos ha dado Los dones Y los talentos Roguemos al Señor Escucha Dios de amor Y de misericordia Estas súplicas Que en voz alta Te presentamos Atiende también Las que quedan En nuestros corazones Y tú bien conoces Tú que eres Dios Y vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mayor bendición Que ser de Él Hemos entregado Hemos entregado Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Por este vino Que hemos recibido De su amor y bondad Hemos entregado Nuestras vidas al Señor Y en la hora Y en la hora Nos da su vida Eterna Les invito Les invito a orar conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos El sacrificio Para la valencia Y gloria En su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor Recibe con bondad Nuestros dones Y al santificarlos Haz que sean para nosotros Dones de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has querido ser Por medio De tu amado Hijo No solo el creador Del género humano Sino también Su bondadoso Restaurador Por eso Con razón Te sirven Todas las criaturas Con justicia Te alaban Todos los redimidos Y unánimes Te bendicen Tus santos Con ellos Unidos A todos los ángeles Nosotros Queremos celebrarte Y te alabamos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Dios mío Bendito y alabado Sea por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo Dios Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Bendito y alabado Sea por siempre Mi Jesús Mi Señor Mi Salvador Santo eres Tu Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Que ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y sus Obispos Auxiliares Benito Amable Faustino Y todos Todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente Lo que hemos Presentado Al inicio De esta Eucaristía Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Como hermanos en Cristo Compartimos el gesto De la paz La paz La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Danos La paz Mis hermanos Hermanas Aquí está Jesús El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos Nosotros Invitados A participar En este Banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pecado No soy digno De que entres Amén. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Haz lo que quieras conmigo. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Todo lo que sueño y todo lo que anhelo. A ti, Señor Jesús, te entrego. Todo lo que soy y todo lo que tengo. Todo lo que sueño y todo lo que anhelo. A ti, Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Todo lo que anhelo y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego Todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que sueño y todo lo que anhelo A ti, Señor Jesús, te entrego Te entrego Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Dios Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso Que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora Nos gloriemos siempre del don que nos haces Por Jesucristo, nuestro Señor Amén Pues damos gracias a Dios Que nos ha regalado este momento, esta oportunidad Seguimos pues poniendo en sus manos todos nuestros enfermos Todo nuestro país Esta situación pues que ya gracias a Dios va menguando un poquito Pero pues aún tenemos que seguirnos cuidando Tenemos que seguirnos Pues seguir todos los protocolos Para poder pues irnos ya recuperando totalmente toda esta realidad Todos nuestros enfermos Todos nuestros enfermos los ponemos en las manos de Dios Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia Ruega por nosotros A todas las personas de allá de las parroquias Nuestra Señora de la Esperanza Y Estela Maris Donde sirvo como vicario Pues un saludo desde aquí, cierto De toda mi gente allá en Villamella De donde soy yo De donde Bueno, mi parroquia de allá De San Francisco de Asís También la parroquia de Nuestra Señora de la Alta Gracia De Peralvillo De donde soy oriundo Donde fui bautizado De donde doy mis primeros pasos Así que A todos ellos A todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familiares Y les acompañe siempre Amén Vayan en la paz del Señor Demos gracias a Dios Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Es Cristo que me hace cantar 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 Gracias por ver el video.